¡Hey muy buenas a todos gente guapa de YouTube! El día de hoy hay un video nuevo Y se preguntará por qué rayos estoy grabando desde mi celular Bueno, tengo una explicación acerca de eso Y más que nada, este video consta en por qué no he subido video Pero bueno, ahí va y les explico Bueno La causa por la que no he subido video es que Simplemente mi computadora está fallando Si, mi ordenador ahora se apaga en cualquier momento Me está fallando demasiado Y cuando grabo videos a veces se me apaga la lab en media grabación Entonces son de esas cosas que no me permiten grabar el video Hice este video corto para explicarles la razón esta Y también para mandar algunos saludos Ya que me estaban molestando de esto en la escuela Y tenía que hacer algo Porque si no, sé que me iban a seguir molestando Pero bueno, déjanles explico Entonces, mi intención era esa Explicarlo a ustedes Porque no he subido video También para decirles Que estaré ya un poco más al corriente Al subir videos Ya que es algo que he dejado de hacer Pues si me he metido algo de flojera Y he jugado jugando este juego Me ha gustado mucho la verdad Lo recomiendo Pero bueno Más que nada es eso El por qué no he subido videos Sea debido a que mi compu está mal Y lo mejor es que esta semana O no dicho lo probable Es seguro Que esta semana Vaya a componer mi compu Así que ya esta semana Habrá video Bueno, ya habrá videos Más seguido Y eso sería todo Pero antes de irme O de terminar este video cortito Es de mandarle saludos A las siguientes personas Vamos a ver Saludos para Natalia La que no pasó el back Natalia A mi amigo el chuchito Si, un chuchito La Leslie Ahí tiene que ver cuál es la Leslie Alastritis A la hija de la profesoriana Si, si Esa me cae muy bien Pero la profe la pasa Porque es su hija Y a ella Bueno, a ella no Oh, mi tira Si Y eso sería todo Por el video de hoy Simplemente era una explicación corta Y ya Así que gente Ahora sí Cuídense Hasta luego Bye Chau 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 Gracias.